Padre IDI.com presenta Un faro en el horizonte Historias de un santo 5 de junio San Bonifacio La obra misionera de San Bonifacio no habría sido posible sin la organización política y social europea de Carlo Magno. Bonifacio nació entre el año 673 al 680. Fue un santo y mártir inglés, llamado en latín Bonifacius, aquel que hace el bien. Su verdadero nombre era Winfried. Es conocido como el apóstol de los alemanes. Su fiesta se celebra el 5 de junio para los católicos y el 19 de diciembre para los ortodoxos. Llamado apóstol de Alemania, Nació en Crediton de Gonshire, condado situado en el sudoeste de Inglaterra. Pertenecía a una buena familia y ya manifestó a muy temprana edad y en contra de la voluntad de su padre, su deseo de entrar en la vida monástica. Empezó sus estudios teológicos en los monasterios de Exeter y Nutsel y profesó a los 30 años. En 1715 realiza una expedición misionera a Frisia, con el fin de convertir a los paganos del norte de Europa, predicando en anglosajón, lengua muy similar a la frisona, pero sus esfuerzos resultaron vanos a causa de la guerra que enfrentaban a Carlos Martel y a Rambol, rey de los frisones. En 1718, Bonifacio visita Roma y el papa Gregorio II le encarga la misión de organizar la iglesia en Alemania y evangelizar a los paganos. Durante cinco años recorre Turungía, Getze y Frisia y regresa a Roma para informar de todo ello al papa. En esta ocasión, el papa le nombra obispo y Bonifacio retorna a Alemania con plenos poderes. Bautiza a miles de paganos y se implica en los problemas de numerosos cristianos que habían perdido el contacto con la jerarquía de la iglesia católica. En 1738, acude a Roma nuevamente, donde el sucesor de Gregorio II, Gregorio III, le nombra arzobispo y delegado papal. Continúa su misión por Baviera y funda los obispados de Salzburgo, Ratisbona, Freising y Nassau. En el 742, con uno de sus principales discípulos, Sturm, funda la abadía de Fulda, no muy lejos de la misión de Fritzlar, y el obispado de Buraburg, ambos creados por Bonifacio. Se interesó con gran celo en el desarrollo de esta abadía que llegó a ser el centro principal para la formación de los monjes. Inicialmente, su construcción fue financiada por Pipino el Breve, hijo de Carlos Martel. El apoyo de los mayordomos del palacio y más tarde de los primeros pipinides y reyes carolingios, fue crucial para Bonifacio, que logró mantener el equilibrio entre su ayuda y la del papado. Cuando regresa a Baviera, Bonifacio prosigue con sus misiones en Alemania, cursa el año 746. Allí funda las diócesis de Ursburg, Erfurt y Waraburg. Nombra a sus discípulos obispos y consigue que estos tengan una cierta independencia con respecto al poder carolingio. Organiza unos sínodos provinciales en la iglesia franca y aunque sus relaciones con el rey de los francos son a veces azarosas. Corona a Pipino el Breve en su azón en 751, consagrándole en marzo del año siguiente. Continúa ocupándose de los asuntos internos de su país de origen y envía en 746 una larga carta de reprimenta al rey Etebaldo de Mercia, en la que muestra su disconformidad por las costumbres sexuales que le parecen un mal ejemplo para los pueblos no cristianizados todavía. Nunca renunció en su interior a convertir a los frisones. En el año 750 nombra a su discípulo Gregorio, abad de la abadía de San Martín de Utrecht, enseñándole y ayudándole en la administración de la diócesis, la menos cristianizada de su vasto campo de apostolado. Pasa un largo tiempo en Frisia y en 754 bautiza a un gran número de habitantes de esa región, que en su mayoría es todavía pagana. El 5 de junio del 754, Bonifacio, por entonces cercano a los 70 años, junto con una cincuentena de sus compañeros, es asesinado en Flandes, cerca de la ribera de Borré-Bocquet, entre Cassell y Hassebrock, al este de Saint-Omer, a unos 40 kilómetros de Dunkerque. El hecho de que ciertos escritos históricos actuales sitúen el lugar de su muerte en Dokkum, en Frisia, Países Bajos, nace de la falsificación de un antiguo texto escrito por un monje de Utrecht, del siglo XIII, que cambió el nombre original de Doquinchirica, Dunkerque, por el de Doquinga, nombre primitivo de Dokkum. El departamento de Dokkum, que no existía en 754, se menciona siempre como el lugar en el que murió Bonifacio, pese a que hoy en día, un gran número de historiadores medievalistas refutan esta afirmación. Sus principales atributos son el hábito de obispo, la mitra y un libro cruzado por una espada. En ocasiones se le representa bautizando a los conversos, con un pie encima de un roble abatido que simboliza el sometimiento de la religión pagana. A Bonifacio se le atribuye la invención del árbol de Navidad. Según la leyenda, cortó un fresno decorado, consagrado a los dioses de los germanos, y lo cambió por un pino cambiándole su significado por completo. San Bonifacio es el patrón de los cerveceros, de los astres y de los petroleros, y patrón no de la arquidiócesis de Ibagué en Colombia, donde es especialmente venerado en una parroquia que lleva su nombre. Oración San Bonifacio Tú que llevaste la palabra del Señor a todos los lugares que ibas encontrando en tu camino, y derramaste la evangelización a todas las personas, te ruego que me ayudes a seguir tu camino, y no me pierda en el mal camino. Amén. Al ingresar a la página PadreIri.com encontrarás ayuda valiosa en cuanto a catequesis y oración. Asimismo en su canal de YouTube, los videos diarios del Evangelio, el Santo del Día, y el Año Josefino. Amén.